Bueno, la verdad es que el tema del ingreso, el tema salarial es uno de los grandes temas que nos preocupan a todos. Los ingresos no en todos los casos acompañaron la inflación, creo que en la minoría de los casos hay gente que tuvo más suerte en esto, más éxito quizás por trabajar en empresas que pudieron salir de lo peor de la recesión o que tuvieron paritarias más favoritas. Pero hay gente que todavía la está pasando muy mal porque la inflación fue importante y el ingreso no equiparó esas alícuotas. Para entender cómo está funcionando el mercado salarial vamos a comunicarnos con la empresa PwC PricewaterhouseCoopers y con nosotros está Mariela Rendón que es gerente de consultoría de justamente PwC Empresa que sigue el tema con encuestas permanentes. ¿Qué tal Mariela? Un gusto saludarte, soy Laura Swerdlich, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias Laura por la invitación, un gusto poder compartir con ustedes estos minutos y charlar de un tema que a todos nos interesa porque tiene que ver mucho con esto, nuestros ingresos y las expectativas de compensaciones y beneficios, especialmente en un año tan dinámico y con un contexto económico que ha sido más que desafiante para la mayoría de las organizaciones. ¿Y qué es lo que ustedes detectaron en términos generales? ¿Qué características tienen y qué evolución tuvo el salario en ellas? Sí, bueno nosotros tenemos una base de aproximadamente 170, 180 organizaciones en todo el país que participan en nuestras encuestas de remuneraciones y en los sondeos que hacemos permanentemente, como te decía, este año ha sido muy muy movido por lo que nosotros hemos hecho sondeos mensuales para monitorear estos movimientos de mercado y estas expectativas y proyecciones y cómo han ido cambiando en el transcurso de los meses. Son empresas grandes, hay un mix, no te voy a mentir que tenemos empresas de todo tipo, pero la mayor concentración está en pymes, si tengo que segmentarte la población de mi muestra, la mayoría está en pymes. Entonces, son empresas que la mayoría viene de un contexto muy complicado porque no olvidemos que el 2023 cerramos con una inflación histórica, yo creo que ni en el presupuesto más complicado hubiéramos imaginado cerrar con el 211% de inflación del 2023, frente a un 164% que se dio en promedio para el personal fuera de convenio, que es el foco de los informes que nosotros hacemos. Bien. Entonces, saltamos de este 2023 que fue terrible, donde muy pocas organizaciones pudieron hacer un catch up para mejorar esa cifra, entonces el 2023 cerramos con una pérdida de poder adquisitivo muy marcada, y en enero y febrero de 2024 el gran desafío de compensaciones y beneficios de los profesionales de recursos humanos y de las empresas fue mantener competitivas las remuneraciones y arrancaron con un esfuerzo significativo para tratar de compensar esta escalada inflacionaria del ejercicio anterior. Entonces, la meta de este año fue tratar de pelear a la inflación por esto, porque necesitas mantenerte competitivo y porque veníamos de muchos años de perder contra la inflación, pero un 2023 que fue muy, 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 muy negativo en temas de ingresos. Bien, ¿y el promedio de recupero que ustedes vieron en este estudio que realizan fue importante? A ver, lo que sí se puede, le puedo decir que la tendencia se ha mantenido de que tanto los ajustes acumulados como las proyecciones de inflación, si bien se van modificando según van pasando los meses y también con el tema de que la desaceleración de la inflación también fue modificando un poco las proyecciones, especialmente estos últimos meses, si se estima cerrar tal vez unos pocos puntos por encima de la inflación. Por ejemplo, al último sondeo que nosotros compartimos hace un par de semanas, se estima cerrar un 136% de ajustes promedio para personas fuera de convenio, versus una inflación de un 133%, o sea, son pocos puntos que, como te digo, tal vez no compensan los años en los que venimos perdiendo la carrera contra la inflación, pero sí se destaca el esfuerzo de muchas organizaciones, especialmente porque estos son datos promedios y sabemos que no todas pueden llegar a esas cifras y que algunas han sido afectadas en mayor o menor medida por el contexto también. Sí. Entonces, sí, perdón. No, no, te iba a preguntar la perspectiva, ¿cuál es? Sí, ahora estamos por salir con un nuevo sondeo de noviembre para saber si con estas cifras de esta desaceleración que te mencionaba, sostenida de la inflación, en estos últimos días que quedan del año, no creo que cambie mucho el escenario, pero es esto, de tratar de mantenerse lo más competitivo en la medida de lo posible para también cada rubro y cada sector. Sabemos que hay industrias que necesitan estar competitivas. En general, ¿las empresas trataban de equiparar la inflación o en algún momento pudieron dar un plus como para compensar lo perdido? Bueno, depende del rubro, depende de la organización, porque si bien algunas se han propuesto en su presupuesto cerrar con cifras por arriba de la inflación, como te decía, veníamos de ejercicios en donde en la mayoría de organizaciones esa pelea se venía perdiendo, pero por otro lado también se reconoce el esfuerzo que han hecho muchas organizaciones en tal vez lo que no pueden trasladar en dinero directamente, en mayor presupuesto para ajustes, sí lo han hecho también en acciones, en acciones que cuando las sabes comunicar son muy significativas y la verdad que también tienen un impacto, porque tienen que ver con la mejora del paquete de beneficios, la mejora de la propuesta de valor al empleado, incorporar nuevas prácticas que te generan un ahorro a tu colaborador, como por ejemplo reintegros varios, ofrecerte el servicio de comedor, también planes de capacitación, bonificación, adelantos de sueldos, adelantos de aguinaldos, adelantos también del pago de los bonos, que por lo general se hace en función del cierre del ejercicio, algunas compañías te van adelantando en función del histórico y de los cumplimientos de targets, para que no recibas tal vez un bono, viene perdiendo tal vez frente a una inflación, entonces todas esas acciones que las empresas han incorporado también son importantes y vale la pena mencionarlas, porque alivian un poco esta presión, entonces tal vez todo lo que no puedo llevar en dinero lo llevo en acciones que, como te digo, tienen su impacto positivo, adicionar a los intangibles, como la flexibilidad, también acciones que con un presupuesto acotado, te generan efectos muy positivos, como dar días adicionales a los colaboradores, regalos, home office, y adaptarte también a lo que necesita tu personal, tus generaciones. Y la perspectiva para 2025, ¿cuál es? Mira, parece mentira, pero cerrar los presupuestos es cada vez algo que se deja para lo último de lo último. En el último sondeo que hicimos, solamente, solamente, y que lo cerramos ahora a fines de octubre, solamente un 16% tenía ya definido el presupuesto para el 2025. Ahora lo vamos a sondear esta semana nuevamente para saber cómo ya algunas organizaciones empiecen a cerrar este presupuesto, pero lo general se espera hacerlo en las últimas semanas del mes. Sí, la mayoría de las empresas sí ya está pensando en una inflación estimada, una proyección 2025 que está en un promedio hoy del 51%. Ajá, una baja considerable. Sí, una baja considerable, pero también con un monitoreo permanente, de estar atento a los movimientos del mercado, a cómo está el tema de nuestra economía. Pero si te tengo que decir, de este 16% que ya tiene definido un presupuesto de ajustes para personal fuera de convenio, nos daba un promedio de 48%. Ajá. Pero como te digo, nosotros estamos permanentemente sondeando el mercado porque sabemos que estas cifras pueden modificarse según lo que suceda. ¿Y es un 48 escalonado o de entrada? Hoy, como te digo, con un asterisco, porque todavía es una tendencia que la tiene cerrada la minoría de la muestra, pero también lo que están las empresas atentas es a los movimientos de los ajustes, la cantidad de ajustes que se dio este año en un contexto de una inflación muy alta que veníamos en el primer trimestre, en el primer cuatrimestre, con la tendencia a la baja, también se fue revertiendo eso. Entonces, ya las empresas, la tendencia ahora mayoritaria es la revisión de ajustes trimestrales. Sí. Está bajando un poco la bimestral, bajando un poco la mensual, subiendo la trimestral, la cuatrimestral. Entonces, todo eso responde a los movimientos del mercado y de la economía. Claro, claro. Bueno, sin duda, ojalá todo esto evolucione para bien y también los salarios. Bueno, muy interesante la charla, Mariela. Así que, en cuanto tengan el próximo informe, si nos lo mandan, volvemos a contactarnos y a ver cómo sigue evolucionando todo esto, que bueno, no es ni más ni menos que el bolsillo de los argentinos. Claro, como tengo un tema que nos compete a todos, a estar atentos y no te preocupes, Laura, que nosotros, como te digo, en el transcurso de esta semana salimos con el nuevo sondeo para seguir monitoreando proyecciones, tendencias y sobre todo ya más de cara al cierre de este 2024 y el arranque de un 2025, que veamos cómo nos trata. Muchísimas gracias, Mariela Rendón, gerente de consultoría de PWC, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Laura. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.